¡Oh, oh, oh! ¡Pero eso no es el temo! ¿Qué tal hermanos? Ahora simplemente voy para el gym, voy a explicarle lo que estaba contando en el video anterior de que iba a cambiar mi rutina, etc. No hice el video tan largo hoy ni nada de eso, no tuve mucho tiempo de grabar muchas cosas, pero simplemente lo voy a explicar a fondo. Ahora más o menos de lo que le estaba hablando de que iba a cambiar mi rutina y por qué iba a cambiar mi rutina. Y nada, let's get it. It's time to kill the gym guys. ¿Qué tal hermanos de YouTube? Aquí con otro video más. Este posiblemente va a ser uno de los más cortos de la serie y es porque no tuve mucho tiempo de grabar, etc. Y simplemente va a ser para explicarle lo que les dije anteriormente de que iba a cambiar mi rutina, por qué iba a cambiar mi rutina y qué iba a ser lo que yo iba a estar haciendo. Aquí les muestro mi primer ejercicio de test para los hamstrings. Y básicamente lo que estoy haciendo es trabajando como les dije anteriormente mi forma, trabajándolo con un peso que yo pueda controlar, haciendo repeticiones altas, entre comillas, por así decirlo, entre 15, 18 repeticiones por ahí, más o menos, para no fatigarme mucho. Y básicamente lo que estoy haciendo es trabajar mis puntos débiles. Mis puntos débiles de la pierna son que mi pantorrilla y mis hamstrings. Entonces aquí estoy trabajando ahora mismo mis hamstrings y luego voy a trabajar las pantorrillas. Entonces estos dos ejercicios solamente voy a hacer hombros que son de las cosas que más necesito porque estoy trabajando mis puntos débiles, lo que yo necesito para la competencia, como son mis hombros, mi pectoral superior, etc. Tal vez muchos digan, no, que en un mes tú no vas a conseguir tanta diferencia, etc., 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 pero aunque sea un poquito de mejoría, hay, créanme, lo hay. Si tú lo trabajas bien, lo hay, un poco de mejoría, o por lo menos para tratar de mantener más el músculo en esa cierta zona, mantener más ese pompeo todo el tiempo. Entonces por eso voy a trabajar tres veces a la semana los músculos que tengo debilidad, como son el hombro y el pectoral superior, etc. Entonces, como están viendo aquí, hice ya solamente dos ejercicios de piernas, vieron anteriormente hamstrings y pantorrillas. Ahora es mi primer ejercicio aquí de flys para los deltoides en medio. Los deltoides en medio de mis hombros o una pesa no tan pesada. Tú no tienes que levantar una pesa de que tú sientas que te estás rompiendo el manguito de rotador, eso no es necesario. Tú lo que tienes que levantar siempre es peso que tú puedas controlar, como te he dicho. Yo ahora estoy levantando un poco menos de lo normal, ya será como mi tercer set, creo, o el cuarto más o menos. Estoy dando como cinco sets, cada ejercicio más o menos, cuatro sets, cinco sets, depende. Y eso con poco peso y menos una mancuerna pequeña, unas 20 libras, 25 libras más o menos, peso que yo puedo controlar bastante bien. Y puedo lograr hacer unas 12, 15, 18 repeticiones sin ningún tipo de problema, para sentir bien, 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 bien ese pompeo. Y como les digo, trabajar súper, súper bien esa parte en la cual tengo debilidad. Estoy trabajando mis hombros sentados en el banco, como les dije anteriormente, para trabajar el músculo un poquito más directo, que sea ejercicio un poco más directo a cada músculo. Cuando hago flys, que sea directamente al deltoide medio. Cuando hago elevaciones frontales, que sea más directo el ejercicio a los deltoides frontales y los deltoides posteriores, perdón, cuando lo haga, sea ejercicio más directo. Aquí te fue, creo que ya mi último set que hice aquí, de fly, creo que sí, mi último set. Y luego hice el que van a ver ahora, que fue elevaciones frontales de hombro. Pero igual, no con tanto peso, con peso que pueda, que vaya controlando bien, tiene pompeo trabajar esos puntos débiles que me hacen bastante falta. Estoy bastante bien, contento con la dieta, como les dije anteriormente, que mi cuerpo está reaccionando muy bien. Eso me da la ventaja de poder comer unos cuantos días un poquitico más de carbohidrato. Porque por eso, como yo les digo a veces, que los macronutrientes son un poco individuales. Cada quien reacciona diferente con la dieta. Tú tienes que irte mirando al espejo, ir viendo cómo tu cuerpo va reaccionando a la diferente comida y cómo va reaccionando los ejercicios, etcétera, etcétera, etcétera. Este fue ya mi último ejercicio de hombro ese día. También hice abdominales luego de esto. Pero simplemente acabé de esto para no hacer el video tan largo y simplemente explicarles más o menos qué era lo que iba a cambiar de mi rutina. Muchas personas creen que este ejercicio viene siendo para los trapecios, cuando en verdad no, este ejercicio es súper, súper bueno si tú lo haces de una forma bien correcta para trabajar tus deltoides posteriores. Nada, hermanos, básicamente fue eso. Eso es lo que ha cambiado mi rutina por el momento. Ya más adelante le voy a seguir explicando cosas nuevas, lo que ha seguido pasando y qué voy cambiando en mi rutina, qué voy cambiando en mi alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, hasta aquí el video de hoy, hermanos. Espero les haya gustado y nos quedaremos bien en el siguiente video que será el día de mañana. Video todos los días, hermanos, como les estaba diciendo. Chao, un abrazo. Bueno, hermanos, esto terminé mi balcada el día de hoy. No quiero hablar mucho, estoy muy cansado, la verdad. Estoy bien, bien fatigado, otra vez descarga esta semana. No estoy comiendo tanto, pero ahí vamos. Ahora ya les ha gustado el video. Espero que hayan entendido por qué cambien mi rutina, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo ahora. Y nada, que siga mi trayectoria conmigo para esta competencia que quisiera por lo menos, no sé, como subir con un mejor físico. No estoy buscando ganar ni nada de eso, ni ser el mejor de la competencia, ni nada de eso. Porque sé que es bien difícil hoy en día ganar un showman físico, a su primera o a su segunda. Pero quiero por lo menos llevar un mejor físico. Quiero llevar algo que diga, wow, este físico mío cambió. Hace un poquito, aunque sea un poquito de detalle, un poquito de la piel, lo que sea, mejorar en algo. Para que haya gustado el video, hermanos, no me voy a mañar con un video nuevo. Mañana me toca espalda y pecho. Chau.